A todos los merengueros que han nacido en un país, oigan esto, oigan esto, a tres horas y media de aquí, en avión. Hay un país muy especial, con ocho millones de habitantes, un país que territorialmente hablando no es muy grande, pero que cada persona que vive en él, y los que están aquí también, tiene un corazón que no cabe en el mundo. Porque ningún país, con el respeto y con el permiso de las demás nacionalidades, ningún país del mundo, recibe a su gente con un perico rimpiado como lo recibimos nosotros en Navidad. Y a ningún país del mundo, cuando usted entra a migración, le brindan un trago de brugal. Porque en mi país, nadie es extranjero, el que llega ahí, desde que pisó el aeropuerto de Dominicano al instante. Y lo lindo es cuando uno sale de ahí, imagínense ustedes lo que van ahora en Navidad. Uno tiene un año, dos años, tres años, cinco, por X razón, que no iban a visitar ese pedacito de tierra. Y usted sabe lo bello que es, cuando usted va saliendo, que le llevan su maleta, y hay un pedacito de una señora que ha cogido toda la lucha del mundo. Que ese día se esté entrenando un vestido nuevo, y que la llevaron al salón. Esa viejita que uno va a recibir, que se llama mamá. Porque mi país es muy especial, y siempre va el primo. Y cuando el primo se monta con uno para la casa, le dice, primo, a usted lo están esperando más que a Leonel Fernández. Déjenme los tenis míos aquí. Pero primo, yo acabo de llegar ahora. Quíteselo ahí, primo, usted está parado. Sin lugar a dudas, con el permiso de las demás nacionalidades que nos acompañan. Yo pienso, resolución 2000, silencio. Lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano del mundo, es ser dominicano. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. de algún día regresar Aunque me encuentre lejos en la tierra donde nací la llevo a mi corazón y no la parto de mí y no pierdo la esperanza de que algún día regresaré y con mi gente querida se que voy a protestar Porque estoy aquí, pero mi mente está allá y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero mi mente está allá y no pierdo la esperanza de algún día regresar Tuve que dejar mi patria buscando por venir Viste cargado de sueños, pero murieron aquí No era como yo pensaba ni como lo imaginé Mi gente es muy diferente y hoy quiero volver Porque estoy aquí, pero mi mente está allá y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar ¡Cachivo! Y quiero hacer una pregunta Voy a hacer una pregunta y quiero que sean bien sinceros conmigo ¿Dónde está la gente que se siente orgulloso de haber nacido en la República Dominicana? ¡Cachivo! Y un gringo ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! ¡Apaísito que le gusta a la gente! ¡Dominicano! ¡Machitas! Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Ahí, aunque me encuentre lejos en la tierra donde nací La llevo en mi corazón y no la parto de mí Y no pierdo la esperanza de que algún día regresaré Y con mi gente querida Se me encuentro que estaré Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar ¡Cachivo! Y le tengo Y le tengo Le tengo otra pregunta A ver si le saben Si Si sienten que conocen lo que voy a enseñar Me tiran un grito ¿Conocen eso? ¡Santo Domingo! Y lo lindo es cuando ese avión no ha bajado Y uno siente un frío en el cuerpo Cuando dicen Señoras pasajeros En nombre del capitán José Virgilio Peñazuazo Y toda su tripulación Deseamos que hayan tenido un vuelo agradable Y que tengan uno este día feliz Bienvenido a la tierra del merengue ¡Santo Domingo! ¡República Dominicana! ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo!